Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar cómo crear una obra de arte utilizando tu propia fotografía. La puedes, primer paso, convertir su foto en ilustración. Segundo paso, crear las capas en Design Space. Para esto, ustedes pueden hacer esto en Design Space directamente o utilizando otro programa. Después, una vez han insertado las capas en Design Space, lo único que tienen que hacer es cambiar los colores de cada capa y preparar la imagen para dar clic en Make It. Y luego agrupan todas las capas. Antes de desagruparlas, así es como van a lucir las capas de su fotografía. Paso tres, poner todas las piezas juntas. Y este es como el paso más divertido que consiste en poner todas las capas una junto a la otra. Yo siempre utilizo foam adhesivo para dar dimensión a las capas. Y empiezo por la última capa. No olviden darle like a este video si les gusta y suscribirse a mi canal para que puedan recibir notificaciones de más videos sobre mis creaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.